¡Listo! ¡Se abrieron las puertas! En la quinta con validez para el 5 y 6, Esparejita trata Rey de Copas de liderar por el centro de la cancha sobre Forchesco que está en el segundo lugar. Faco se acomoda en el tercero. El cuarto puesto lo lucha por la parte exterior de la cancha. El ejemplar Calgary a la par de Calgary viene metiéndose bendito en un segundo pelotón. A unos 7 de la punta está asomando Tiss Sensation a la par de Tiss Sensation. Viene quedando Makuto entre los últimos lugares cerrando Strike Arnold en el último lugar. Del primero al último. Ahí aproximadamente unos 12 cuerpos van así en 23 segundos. Un quinto el primer cuarto de milla. Calgary descuella y se va al frente con medio cuerpo en la punta. Adentro Rey de Copas queda en el segundo. Arma adentro el jinete Francisco Quevedo para atacar de nuevo a Calgary. Irán... La última curva. Enderezan ya en terreno de la recta definitiva. Calgary coloca ahora dos de diferencia. Tres en la punta. Rey de Copas en el segundo. En el tercero Forchesco para el cuarto lugar. Intenta atropellar Baco. En el quinto Gese. Restan aproximadamente 200 para la sentencia. Y difícilmente derrotan al pupilo de Gaby Márquez con Jonathan Aray. Los Galopos. Calgary. Segundo Baco. En el tercero Bakuto pareado con Forchesco. Para el quinto lugar Gese. Luego en las restantes colocaciones. Strain Arnold. Maza trans. Sting Sensation. En el penúltimo. Bendito. Y último. Rey de Copas. Victoria amigos para Calgary. El descendiente de Chavian en Wonderful Queen por Private War. El del Don Rafael Quinto en parciales de 23, 1, 46, 1, 1, 11, 2. Y los 1, 300 segundos.